Buenos amigos, bienvenidos a otro video entrevista, en este caso vamos a hablar con Roberto Martínez, analista de Kaspersky, quien nos va a informar sobre el iPhone, es un dispositivo que casi todos lo utilizan y le dan mucha seguridad, así que queremos saber si Roberto nos puede contestar esto. Roberto, ¿es cierto que el iPhone nunca se cuelga? Bueno, esto tiene que ver más con la funcionalidad, es decir, se sabe que la arquitectura propia de los dispositivos diseñados por Apple tienden a ser más estables, ciertamente en algún momento dado podría tenerse la percepción de que se cuelgan menos, y esto es precisamente porque desde la arquitectura se piensa en algo más robusto, el mismo sistema que corre, recordemos que es propietario, entonces hay más probabilidades de que se integre mejor el software con el hardware, y entonces pues hace eso que sea una plataforma más estable. Esto no quiere decir necesariamente que, nuevamente, esto es una garantía, yo puedo comprar un iPhone por ejemplo, y tal vez por alguna característica del hardware propio de un lote en específico, puede que pueda presentar fallas. Entonces, lo mejor es siempre tener a la mano diferentes opciones, y de esas opciones, bueno, leer qué escriben los expertos. Hay mucha gente que se dedica a escribir, por ejemplo, reseñas relacionadas con el uso, las condiciones en diferentes entornos, en diferentes ambientes, y yo creo que eso puede ser un factor muy útil para poder decidir al final sobre la compra, ¿no? Eso es todo amigos, gracias Roberto por la respuesta, nos vemos en otra video pregunta. Gracias. Gracias.